con el ingreso del 5 se completan los partidores largaron el especial Beauty Melody asoma al frente el 3 el quitasol gana terreno por el lado exterior de la pista el 5 Mandela Invictus y pasa a comandar descontado los primeros metros de la prueba el 5 Mandela Invictus en la delantera 3 cuerpos de ventaja sobre el 3 el quitasol se arrima el 1 más abierto el 4 Storm 10 viene cerrando la marcha el 2 Sound Music están en la mitad de codo 5 Mandela Invictus mantiene 4 cuerpos de ventaja sobre el 3 el quitasol por dentro se desempeña el 1 van a hacer el ingreso de los competidores a la recta final 600 metros para el disco como puntero el 5 Mandela Invictus mantiene ventaja sobre el 2 Sound Music y el 1 que vienen por dentro cargan abierto el 3 el quitasol en línea con el 4 Storm 10 faltando 300 metros para el disco hay lucha la vanguardia el 2 Sound Music el 4 Storm 10 cabeza a cabeza domina el 4 Storm 10 pequeña ventaja sobre el 2 Sound Music que se resiste tercero el 3 el quitasol 100 metros finales domina por el lado interior de la pista el 2 Sound Music estira ventaja pocos metros para el disco 2 Sound Music con ventaja sobre el 4 Storm 10 tercero el 3 el quitasol y cruzar el disco endisa suced sectar co performing concentacio en juego evidente que se ver el 4 Ferm炭 ecsteno ahora en adelante Gracias por ver el video